Al día de hoy, poco más del 90% del parque automotriz de la comuna de Punta Arenas ha concretado con éxito su renovación de permisos de circulación 2020, lo cual es destacado por el director del tránsito de la Municipalidad de Punta Arenas, Marcel Bermúdez, quien hace un positivo balance a pocos días de que expire el plazo legal al próximo 30 de junio. Bueno, estos últimos son los últimos dos días, ya no existe todavía una prórroga nuevamente, a pesar de que algunos municipios van bastante bajo, nosotros vamos bastante bien con los números a pesar de la contingencia, logramos prepararnos bien con la contingencia sanitaria, con todos los protocolos, y eso en realidad nos ha ayudado a llegar hasta este momento, vamos cerca del 90% de los permisos de circulación pagados. Bermúdez también destacó el trabajo de los funcionarios municipales que se han sumado al despliegue en terreno para otorgar atención presencial en el Liceo Luis Alberto Barrera, lo cual continuará hasta el 30 de junio desde las 8.30 horas. Nosotros llevamos alrededor de 34.000 vehículos que ya han realizado su renovación, y vehículos que han hecho su primera inscripción, cerca de 250, y traslados llevamos cerca de 500, más de 500. Entonces, la verdad es que ha funcionado bastante bien. Finalmente, Bermúdez recordó que se dispone de 150 cupos diarios, debido a las medidas sanitarias que ha instruido la autoridad competente, por lo que también pidió comprensión y derechamente hacer el trámite a través del sitio www.puntarenas.cl.